Tenemos que tomar conciencia a los cubanos de que la solución del problema de Cuba está en manos nuestras, está en manos de ese pueblo y que es dañino incluso pensar o alimentar la idea de que la libertad de los cubanos va a venir desde afuera. El 11 de julio, el pueblo cubano de a pie demostró lo que podía hacer. Entonces sorprendió a la dictadura, sorprendió al exilio y sorprendió al mundo entero obligando al régimen a quitarse la careta y a reprimir brutalmente. Y el pueblo cubano le enseñó al mundo entero que la propaganda esa, el mito de que el régimen tiene simpatías en una gran parte del pueblo no es cierto. El pueblo cubano dio un gran paso y creo que como han dicho otros el 11 de julio hay un antes y un después y el después es que los cubanos han demostrado lo que pueden hacer. Desarmados, desarmados, salieron a la calle y lo dijeron claramente si se puede y no tenemos miedo. Ese pueblo sí puede y ese pueblo no tiene miedo y está en sus manos. Hay una historia de muchos años, de muchos sacrificios, de mucho valor, de muchos hombres y muchas mujeres cubanas que han demostrado su derecho a ser libres. Y la solución viene por ahí. Más resistencia y más determinación a que algo tiene que cambiar y que Cuba va a ser libre. Si los cubanos se siguen enfrentando al régimen como yo creo que lo van a hacer, Cuba va a ser libre gracias al valor y la determinación del pueblo cubano. Cuba va a ser libre. 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 Gracias.